En los estados donde tenemos testigos, cubrimos una gran cantidad de centros electorales, de centros de votación, me dicen que todo el proceso se desarrolla con completa normalidad. Y es un día histórico donde el pueblo venezolano cívicamente está votando masivamente por el futuro de Venezuela, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras familias. Estamos votando para tener futuro y que nuestro futuro sea grande, prometedor como nuestro país. Yo le hago un llamado al que no ha votado hasta esta hora, que salga, que busque al vecino o la persona que usted conoce que no ha votado y acuda a su centro de votación. La ejecución del voto es muy rápido. Hablamos de segundo, ni siquiera de minuto, para que usted sepa que puede venir tranquilamente a votar. Quiero también decirle que las colas en los centros de votación han estado disminuyendo porque la votación es muy rápida, es decir, se vota sumamente rápido. Así que no le tengan miedo a los comentarios que han salido, que los centros de votación no están siendo atendidos por las personas que están dentro. Eso es falso. También es falso que hay monstruosas colas porque no avanza. También es falso. Hay colas. Pero se está avanzando y se está procediendo rápidamente a que la gente ejerza su derecho al voto. Por quien escuchamos parte de la declaración del candidato presidente.